Hay un pequeño, otro pequeño escándalo que están tratando de formar contra mí, tratando de presentarme como una persona insensible, que está bromeando sobre la vida y la muerte de los integrantes de las familias. No hay nada más falso que eso. Hay los intentos de estar dañando la imagen propia, no tanto por mi persona, sino por dañar la imagen de la 4T y ya han visto ustedes lo que han estado sacando. Ustedes saben que soy una persona alegre, un comentario respecto a las familias que sobrevieron, pero me refería claramente, en el hilo de la conversación, a las que sobrevivan a partir del encierro, que sobreviven como familia, pero que escribieran las cosas para encontrar el lado oscuro y negro y presentarme como una persona insensible. Quien se haya sentido ofendido, de manera sincera, no los que están ahí haciendo grilla con esto. Les pido una disculpa.